La periodista se refirió en socios del espectáculo al cruce al aire que mantuvo con la panelista. Después de que la tensión estalló al aire entre Marcela Tauro y Laura Upfal en intrusos, esta última salió a dar su versión de los hechos. La periodista explicó qué pasó con Karina y a Bicoli y terminó lanzando sus picaces frases. Parece que es una insti... Laura también se refirió a la versión de que tendría varios frentes abiertos en el ciclo. A lo mejor me conocen menos. Ellos son más históricos, están unidos. Son más amigos fuera del programa, señaló. Pero cuando volvió a referirse a por qué Tauro la cruzó, volvió a la carga. Marcela, no sé, parece que es una institución adentro de intrusos. Entonces, a lo mejor...